¿Qué querés decir? Eso no me la educada, Agustín. Habla. Habla. ¿Vos qué querés decir? ¿Que ellos me están mintiendo? ¿Es eso? Antes del disparo usted tenía una... una fuerte depresión y... y tomaba. Y por eso pasó lo que pasó, no por otra cosa. Seguramente ellos no quieren decírselo para protegerlo, pero... yo creo que usted lo tiene que saber. Yo no lo puedo creer. ¿Quién te crees que sos para opinar sobre una cosa tan delicada? Dejá de hablar. Nadie. No soy nadie. Exactamente, no sos nadie. Sos la mucama. La mucama. Vivís abajo. ¿Quisiste trepar? ¿Quisiste subir? ¿No lo lograste? Ahora no nos molestes más. No te metas más en nuestra vida. Basta, Josefina. Está bien, yo tengo que pedir disculpas porque la verdad es que hablé sin pensar. Es que nadie te paga para pensar. Acá no tenés que pensar. Y yo debería echarte a patadas en este mismo momento por haber opinado sobre una cosa tan delicada como la salud de mi marido. Yo les pido disculpas. La verdad es que no fue mi intención causar esto. Está bien, Elena. Entendemos. Permiso. Permiso. Permiso.